buenos días buenos días gente hermosa situación actual adriando por aquí estoy haciendo el desayuno de estas chicas de una crema de cacahuete de estas lisas a mí me gusta más la que tiene tropezones que tiene como cacahuetes y vas mordiendo y están ahí crujientitos muy rico la verdad y nada hoy me levanto muy pronto gente más hermosa a las 7 hoy no se ha grabado la limpieza porque sabéis por qué porque tengo hoy quiero organizar armarios hoy es día de armarios os podéis creer que todavía tengo la ropa en las mochilas que me llevé a barcelona está limpia porque me traje toda la ropa limpia pero está todavía en las mochilas y no le he querido meter en los en los armarios porque como sé que los tengo dos organizados pues no no le he querido meter la jadis ya me ha pedido dos y la judy también me ha pedido dos pero la judy como sé que dos no va a poder le pongo uno y si luego se lo termina le doy el otro voy a poner un col a cabo a cada una y así empezamos la mañana yo me tomado un café con leche mientras os he editado el blog de hoy y editado también un vídeo para el canal de compras y he recogido el sal lo que os voy a enseñar aunque tengo una esquina que también hoy es día de meterme en esquinas y como sé que es un día de meterme en esquinas eso sonado malo de las esquinas pero bueno que como es un día de que sé que me voy a meter en cosas más profundas digo mira me voy a levantar súper pronto voy a hacer lo más gordo de limpieza para luego hacer las esquinas estas profundas que tengo que hacer a mí si no les llevo el bocadillo cortado así se quejan un momento tengo la fatina trabajando el mido y el adam trabajando también hoy no los he llevado les he dicho chicos hoy cogeros el transporte público han tenido que irse una hora y media antes pero bueno es que no me rompe mucho a ver me va muy bien porque cuando voy a slays voy a holanda me doy un paseo a tomar menos nada porque no me he tomado una de estos días porque no ha surgido pero me va súper bien y así también si me hace falta algo de comprar lo compro y ya he hecho un poquito la mañana pero qué pasa gente más hermosa que llego a casa a la una a la una y media entonces ya empezar el día a la una y media por eso hoy digo hoy me levanto pronto esto lo tengo que colocar que está limpio me levanto pronto recojo lo más gordo de la casa que mirad a ver si puedo ahora se me llevo esto ahora les hago hago el colacao de un momento es tengo esto que lo he limpiado súper bien esto está lavado a mano y me falta los fuegos que los tengo por aquí que más lavavajillas que está rodando por aquí todo recogido por ahí tengo ternera que quiero cocinar por aquí también lo recogido todo chicas es por aquí también todo recogido buenos días judith tienes un bocadillo aquí ponle la cronadilla por favor cariño este es tuyo y este debe ser os traigo un mantelito espérate que no estamos perdiendo ya el de esto del mantelito últimamente voy a coger toma y nada gente más hermosa os acordáis tenía a poner la tronadilla que si no no puede va a querer la manta esta tienes la manta siéntate te pongo yo la manta vale corre por qué no y qué quieres una tostada una tostada con que con aceite no si a ella le gusta el aceite ya con aceite ahora mismo dilla vaso de leche o colacao vale la gente más hermosa mira por aquí tú quieres un colacao tú vale por aquí he barrido he fregado por aquí también he barrido he fregado es una vez que tengo el baño limpio tengo este producto y me gusta echarle un poquito ahí es un chorro en la pared es agua sí he hecho un chorro por ahí y también por ejemplo que vengo por aquí y le echo otro chorro por aquí por la pared es nada sólo un chorrito pequeñito de nada y mira tengo por aquí enseña tengo por aquí estas dos cestas tengo arriba todavía roperíos o sea por eso os digo hoy he querido despejar súper bien esto avanzar el tema del pedate que voy a hacer de paso con la cauda esta gente esto también lo tengo que repasar esto lo tengo que repasar eso tengo que repasar pero digo voy primero de todo hacer la limpieza como como no hay que empezar a hacer ningún fondo antes de antes de tener la casa mínimamente bajo control de veces la gente el vaso de leche me falta el otro vaso a ver si no tenemos disputas por esto y me gustaría antes de empezar a hacer los fondos tener la masa levando bizcocho en el horno que voy a hacer el bizcocho que esté para la lluvia que se queja más la lluvia es un cielo se queja menos así que mi cuñada me enseñó a hacer un bizcocho buenísimo buenísimo porque lo calentar buenísimo lo quiero hacer y quiero amasar quiero amasar panecillos si me voy a estar ayunando y habrá que hacer hacerle alguna sopa o algo que iba a hacer algo le voy a dar esto a la jadilla y vengo la verdad que tenemos un squeak y quiero ir al me gustaría ir a bruselas solo por el colacao pero la próxima vez que me vaya a poner el colacao en bruselas no me voy a llevar dos os acordáis que estaba súper súper barato pues si me encuentro 10 me llevo 10 y me olvido y tengo la tostada de la yuyina haciéndose que es de pan sirio y nada gente más no sé si vamos organizando el día voy a colocar estas cosas y me voy a preparar para amasar no sé si primero no voy a amasar primero y que vaya elevando y directamente hago el bizcocho o primero el bizcocho no voy a hacer el bizcocho sabes por qué porque yo pongo el bizcocho hago el bizcocho lo grabo lo meto en el horno amaso y directamente ya me puedo marchar pero si lo hago al revés de que amaso y después me pongo a hacer el bizcocho sabes lo que va a pasar que va a terminar de hacerse el bizcocho y tendré que meterme otra vez con la masa así que nada prefiero hacerlo al revés voy a dar esto a las niñas son las 10 son las 10 y media vamos bien y vamos a ir avanzando el día a ver cómo está de calentito qué más menos mal que lo he probado si no la judy se indigna la hermosa situación actual me corto acabo de hacer la cama y tengo por aquí esta concha que me la pongo de más pero estoy viendo este nila tan bonito que sabes lo que voy a hacer la voy a doblar o me la pongo aquí aquí abajo ya está así pongo así y al lado feo lo ponemos así sí lo que estáis viendo por ahí es que todavía no he vaciado por aquí no he vaciado las mochilas creeros lo es todavía tengo las mochilas sin sin vaciar así que nada me voy a poner por aquí os voy a poner a vosotros por aquí un poco se veis mira siempre que vais a recoger algo a fondo antes de poneros a hacer el fondo mirad es por aquí tengo algo de ropa tengo al pantalón que me compré ayer que ahora os voy a enseñar que me ha encantado a ver estaba mirando si era la cámara o si era la luz ves que está por aquí como borroso es porque estamos a contraluz por si lo pongo así no es voy a hacer el pantalón bueno precio antiguo no lo pone bueno lo ponía ahí es mirad qué pantalón es de éstos así habéis visto se ve entero sí qué pasa cariño de la mamá ha venido la judíola cariño veis me ha costado nada cinco euros un tema de hermosa y me encanta me encanta no es muy muy calentito pero por cinco euros y tenía también en negro y en gris estoy por volver y coger así que nada antes de empezar a hacer esto de aquí hay muy bien yuyina voy a vaciar toda esta parte de aquí que no es que tenga muchas cosas esto ha sido yo esto ha sido desastre yo os lo prometo el perfume que compré para mí para fátima de versace esto tiene un lamparón que acabo de ver esto es lo malo de hacer cosas en casa con la ropa de la calle el el perfume que lo compré a fátima de versace os lo prometo he sacado este he sacado este del armario y huele un montón a perfume rico huele súper bien qué pasa cariño de la mamá ojalá que le ponga la música maría becerra que me está sucio esto está limpio hay que colgarlo así que antes de hacer un fondo gente madre hermosa esto es que tengo que poner todavía la ropa interior y organizar los cajones a ver si hoy es el día de hacerlo y voy quitando todo lo de esto 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 lo ha hecho la jadilla en el cole quien lo has hecho tú en el cole quería ver si va a reaccionar o no y tiene aquí como la parte del guante si lo has hecho tú a que sí sí voy a dejar todo esto recogido para allá vacía voy a mirar qué también que hay en esta cesta sí cariño cuánto falta para el cole diles el lunes de lunes el lunes vamos al cole a que sí yoyina no como que no a jugar a jugar a coles y a jugar al cole no hombre la primera de la fila no vale cariño no y terminamos antes decimos a todo que a lo que ella quiere y a correr tengo exactamente unos 20 minutos voy a vaciar todo esto no sé ni lo qué es a ver no es limpio es limpio no es limpio estamos aquí liando la palabra a esto sucio esto sucio esto es limpio esto sucio os pasan vuestras familias eso está limpio que os mezclan cosas sucias con limpias y bueno vamos al toalete esto está limpio 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 y limpio todo limpio y limpio también todo está limpio pero estas dos cosas están sucias así que esto lo voy a poner con la otra lo que os decía tengo 25 minutos para ir a para ir al a mirar el horno así que nada nos vamos a dar prisa menos mal gente madre hermosa que bajé a mirar el bizcocho porque estaba completamente listo mirad qué pintaza la verdad que se hizo súper rápido ya sabéis que este horno de marruecos es que es buenísimo de verdad si le llegas a pillar el truco o sea si le llegas a pillar el punto de verdad de las temperaturas y eso porque ya sabéis que no tiene es como el típico horno antiguo de españa el típico horno que encendías con el con el mixto con con un trozo de papel pues ese mismo ese mismo horno si le llegas a controlar la temperatura te aseguro que te sale la repostería los panes los asados todo 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 te lo hace buenísimo así que nada bajé vi que ya estaba y digo bizcocho absolutamente delicioso así que nada vamos a seguir con el lío que ya sabéis que el lío no termina nunca 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 no y por aquí hay gente más hermosa en mi fiel compañera la yuyina ella se ha convertido en mi sombra la verdad la yuyina ya os digo que la yuyina ha sido la guinda del pastel de mi familia y la yuyina ha tenido no sé tengo una relación con las dos con la yuyina y con la jadilla tengo una relación no sé como que estoy disfrutando de la maternidad lo he dicho muchas veces esto estoy disfrutando de la maternidad de otra manera y no sé como que las veo más cercanas como que las veo no sé como no me visualizo a mí como la madre exigente no como la madre exigente y no sé y tenemos una relación completamente diferente a la que tenía con mis otros hijos y mis hijos se lo dicen eh jadilla que sepas que esto que acabas de hacer ahora si lo llegamos a hacer nosotros cuando éramos pequeños nos hubieran castigado nos hubieran hecho nos hubieran rehecho y y me lo dicen siempre y digo mira de qué me ha servido el haberlos castigado y haberos puesto reglas al final habéis hecho todo eso que os ha dado la gana a las chicas lo que les ha salido el potorro y a los chicos lo que les ha salido de los huevos así que nada vamos a a terminar de recoger esta habitación meterla yuyina me acompaña me hace mucha gracia la jadilla ya se está volviendo más independiente la jadilla ya pues le gusta mirar películas le gusta mirar series le gusta le gusta ir haciendo sus cosas para arriba para abajo pita hacer las uñas le gusta bailar le gusta escuchar música ya sabéis la jadilla ahora va a cumplir ocho años en este verano y ya ya se va notando ya se va notando pero os digo la yuyina está muy 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 pegada a mí he tardado exactamente diez minutos en organizar todo no te ha dado nada que voy a mirar el bizcocho por si no sé creo que todavía le falta un poco pero bueno le voy a echar un vistazo y nos vamos a liar ahora o sea mi visión o sea mi meta hoy era meterme en el baño pero claro acabo de meter un montón de ropa en el cuarto de fátima que está pachín pachán así que de paso lo voy a despejar bien pero primero me voy a ver el bizcocho hay que no veo espérate la yuyina lo prueba espera cómo está cómo está adán muy bueno a ver grande grande está rico está delicioso diya ven a probar aquí no quieres vale comete el de arriba la única manera de entrar a un corte de un adolescente desordenado y que no te afecte es no entrar es la única manera y bueno y si entras tienes que tienes que decidir te vale la pena dedicar tiempo ese dormitorio que no es tuyo a ese dormitorio que no vas a utilizar te vale la pena el meter tiempo para que visualmente te dé paz o no si te va a dar paz el ver ese cuarto y el tiempo que vas a dedicar no te va a quitar de hacer tus cosas o de o de hacer cosas que te gusten yo os animo a que lo hagáis si veis que vas a entrar al cuarto que te vas a poner de mala hostia que te vas a perder dos horas y que te vas a quitar esas dos horas de hacer algo que te gusta simplemente cierra la puerta y no te metas así que nada yo tengo días no tengo días no tengo temporadas por aquí que gracia todos los disfraces les encanta disfrazarse hay días que simplemente paso y cierro y hay días pues que me molesta y el día que me molesta entro no está sucio no está sucio porque si miras el suelo no hay nada o sea tú te pones a barrer y a fregar pues sí que sacarás polvo y eso pero es desorganizado no desorganizado tampoco es desordenado porque por la mañana me pongo esto ah no esto lo otro ah no esto no lo quiero y como va corriendo para ir a trabajar o para el instituto pues va dejando los montones de ropa situación actual acabo de despejar por aquí el baño me hace falta limpiarlo bien y veis y así esto es la situación actual que está pero sabes lo que ha pasado que mirad como está esto que son la una son la una y tengo la comida sin hacer así que toca priorizar hay gente más hermosa no me ha llegado a pillar a pillar el todo del todo pero bueno ya no voy con el tiempo tan desahogado voy a hacer la final cernera que gusta a todos a veces la voy a express porque si la hago en el tajir tarda mínimo una hora y media pero en la olla express en 40 minutos y menos en 35 la tengo lista y la voy a hacer la voy a hacer con judías verdes creo con judías verdes sí y después voy a hacer una ensalada de patata rápida que es nada es poner las patatas a hervir y las voy a alinear con comino y con con esto ay es que sigo estayunando lo acabo de recordar madre mía es que claro es que para romper el ayuno este estilo de comidas no sé bueno lo voy a poner y voy a pensar en algún plan B o si no pues bueno que se coma esto y ya está no pasa nada que no es lo que más le gusta pero bueno y no la gente más hermosa en un prispad lo tengo y tengo el pan ah pues hay pan casero si hay pan casero ya está porque hay pan casero si hago un té que por cierto no hay hierba buena y para Simo es un delito que parece aquí que quiero complacer todo el rato Simo y no es así simplemente que bueno si está en tu mano hacer algo que gusta a alguien yo intento hacer comidas que gusten a todos y en esta casa es muy difícil en gente madre hermosa así que intento pues de las cosas que gustan no desaprovecharlas y por ejemplo la carne con la carne con ciruelas gusta mucho también mira pues voy a hacer carne con ciruelas al final y orejones que se hace súper fácil súper rápido está súper rico y para acompañarlo yo voy a hacer la judía verde judía verde con patata esto ves es poner un montón de cebolla no he puesto ni el aceite ni nada pero bueno es que se echa casi todo junto usamos el aceite de oliva voy a poner un poco de luz así no mucho aceite porque la carne tiene un poco de grasa ya la he visto le pongo ya la sal para que no se me olvide así y me voy a por la pasta de jengibre y ajo que le da un toque buenísimo ahora le pongo esto fuerte me pongo las especias le voy a poner esto cacola que le da un sabor muy bueno apretamos bien le ponemos pimienta negra y cúrcuma no le voy a poner nada más ya he puesto la sal luego le voy a poner una papeleta de azafrán que también le da un toque muy bueno a veces hay la idea de que la comida marroquí o la comida hay países a la vez que es muy elaborada es muy especiada pero elaborada yo pienso que no lo es me voy a secar esto mezclamos esto así le voy a poner un poquito de agua para que no se quemen las especias nada como un vasito de té más o menos y ahora esto le metemos la carne dentro la tengo aquí al lado espera que se derrita esto esto es un momento ¿ves? todas las comidas de olla express en nada están listas así ponemos por aquí la carne y lo voy a poner al fuego fuerte ¿ves? así ya tengo a la jaella chinchando la yuya mirad voy por aquí le he puesto el fuego grande es que se reboce bien de las especias ¿ves? así o sea que que se haya dado vuelta y vuelta a las especias así y ahora ya le voy a poner otro vaso de agua lo voy a dejar primero cinco minutos así y ya luego a ver cómo está de sal un poco sosaino voy a poner un poquito más ahora lo dejo cinco minutos aquí y mientras estoy está estos cinco minutos voy a darle forma al pan esto es así gente madre hermosa o va rápido como llegas así va a ver si podemos a las dos y cuarto dos y cuarto comer cuando tengo prisa hoy quería hacer mini panes pero no no va a ser posible voy a dar la vuelta que tenía unas manchas que no quiero que veáis y lo he intentado disimular y creo que lo habéis visto vas a quedar mirad el pan integral ya está súper fermentado lo quería grabar para el canal de recetas y para aquí también pero no se llega a todo estoy contenta que he llegado a hacerlo a ver se ha pegado demasiado esto pasa cuando no lo prigas con aceite veis cuánto se desperdicia un montón muy malamente pero bueno voy a coger un poquito de harina y vamos a ir dándole forma a esto y voy a sacar no sé entre dos y tres panes lo voy a hacer con harina integral que había también por aquí un paquitito abierto también tiene maíz es de este que tiene de todo todas las semillas como está la masa tan 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 hidratada hay que mojarse las manos porque si no la liamos aquí van a salir tres aquí el primer pan habéis visto qué color tiene la masa no sé si se aprecia así de esta manera esto vamos a dejar que fermente bien 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 al final han salido dos ¿habéis visto? dos así uno muy grande que es este y el otro grande pero este es muy grande no sé si me va a entrar en el horno bien estoy todavía al tiempo de arrepentirme voy a lavarme las manos en el último momento me he dado cuenta de que es el último pan ¿sabes lo que pasa? que el pan el horno es muy grande pero no es muy ancho o sea es ancho pero tenía la duda de si iba a entrar bien o no y digo mira María lo acabas de dar forma y estás a tiempo de quitarle un moñete así que nada le he quitado un poquito nada el tamaño de un panecillo pequeñito y lo vamos a dejar a fermentar ya lleva aquí cinco minutos el rato que he tardado en qué buena pinta el rato que he tardado en hacer el pan darle la forma al pan pues eso y ahora le pongo agua ahora sí un vaso bien lleno de agua cerramos veinticinco minutos yo creo que con veinticinco minutos esto ya estará tierno 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 y sigo pensando si echarle la judía verde o echarle los orejones y y y las ciruelas negras porque estas especies quedan bien con las dos cosas bueno con la judía verde no tanto pero bueno ya sabéis que yo soy de hasta el último minuto voy a poner el fuego fuerte y así va más rápido y ahora toca las lavadoras Fátima ven un momento ven por fa veis una vez que veis el pan que haces así y queda el dedo marcado es que ya está fermentado veis cogemos así golpe seco lo movemos un poco lo voy a pinchar un poco lo hacemos así así y nos vamos calor ¿no? momento gente más hermosa en que empiezas a oler la olla y tiras corriendo no sé tenía la idea de que ¿sabéis lo que pasa? yo cuando pongo la Oye Express la pongo al fuego máximo y cuando empiezo a escuchar la válvula o sea el vapor que empieza a salir voy y la bajo pues yo no sé si esta vez es que no la he no la he bajado no me acuerdo no se ha quemado os lo prometo que no se ha quemado pero en los bordes ya empezaba a pues a pegarse las especias la cebolla todo pero os digo que por la parte de abajo no se ha quemado nada estaba empezando un poquito a pegarse pero quemarse quemarse no ya sabes que te vamos al final he decidido ni fruta seca ni judía verde al final porque judía verde no tenía judía verde la larga que decidme que os gusta más la ancha o la fina esa a mí me encanta la ancha y como no tenía ni la una ni la otra al final lo que he hecho ha sido ponerle habas mirad os voy a poner por aquí la luz para que veáis como está por abajo que no se ha quemado pero si si llega a estar nada 30 segundos más os aseguro que esto sí que se se hubiera ido a tomar por saco el tema de hermosa mirad por aquí ya le he echado las habas esto es un paquete de no sé si son 550 o 450 gramos bueno no sé medio kilo ponemos buenísimas 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 lo dejamos en la olla durante nada 7 minutos más y esto ya estará completamente listo mirad gente más hermoso el pan como ha salido mirad esto y este es el pan pequeñito vamos a dar a la yugina que se ve que le hace ilusión voy a abrir por dentro mirad a ver que veis como sale por dentro mirad ¿lo habéis visto? a ver la jalilla hace esos ruidos popa ha salido tu padre mira ¿quieres probar? ¿un cacho? ¿no te apetece? vamos a comer igualmente dale a ver hoy es el día de probar pan integrado prein prein brood ¿no te apetece? ¿no te apetece? nada apelmazado eh mirad y vuelve a subir entero gente asalamualaikum warahmatullahi cha'ala desde una super ahora mismo gente muy hermosa negra bélgica espero que estéis todos y todas bien bajo la protección de la gente muy hermosa nos vamos a marchar voy a llevar a esta gente a boxeo y cuando lleguemos ahí os voy a contar un poquito he conducido pero no es como ir atrás es con el R ¿el qué? no puedes hacer hay que ir perdón en brave así ah por eso joder ay mirad gente más hermosa estoy aquí ¿os acordáis? que os dije que probé un queso con trufa es este mirad no se ve mucha trufa pero es con trufa mirad quiero ver cuánto sale el kilo bueno este vale 3 euros al 16 el kilo voy a mirar para comparar con otro espérate que voy a dejar esto mirad he cogido por aquí un pan de de ese ¿cómo se llama? pan pan de leche que no me salía voy a mirar a ver este por ejemplo este está muy caro no lo veo el precio esta sale a 20 el kilo este a 16 el kilo 19 estoy mirando los pestosos estos 19 28 14 40 este vale 40 el explorador este a 27 el kilo carotes y este es baratito este vale a 5 así que nada me voy a ver este está buenísimo voy a buscar pan para comérmelo a ver estos a 27 a 19 este es como el que compré yo el durito ese si os acordáis buenísimo este a 27 a 16 ay mirad queso de cabra con trufa también ay no sé si os he enseñado esto alguna vez mirad quesos de España mirad de trufa de trufa curado y ya viene cortado no sé si se aprecia viene ya cortadito y este te vale a 10 euros este tampoco no es tan caro está bien es ah mira pues aquí tienen lonchas de queso de cabra la primera vez que lo veo pero claro mirad 200 gramos 22 euros el kilo 38 euros el kilo claro es que son cosas ahí no se está apuntando perdón es caro 19 el kilo 22 el kilo 38 el kilo a 18 bueno este no es tan caro 18 el kilo queso de cabra y este de aquí no esto es queso vegetariano así que no de cabra aquí también hay mira aquí hay muchos de trufas nueces ay mirad hacía tiempo que no lo veía el García Vaquero viva España 26 el kilo 29 el kilo ah pues este está bien a 20 está bien y este está a 30 este es el baratito ves queso ibérico pero este no sé si es curado o semi curado y este de aceituna pues bueno gente madre hermosa hasta aquí el vlog de hoy y nada las niñas aquí están jugando a campamentos a circo a saltar a de todo un poco es que pasa que estos días de vacaciones gracias a dios gente madre hermosa que me he marchado ocho días a barcelona y que las niñas lo han pasado súper bien porque ya os digo aquí en bélgica ha llovido todos los días sin parar todos los días todos los días todos los días todos los días y ya sabéis en estos países donde llueve tanto donde neva tanto donde hace tantísimo frío hoy por ejemplo que para vosotros hoy es lunes hoy es lunes aquí ahora sí que creo que voy con cuatro días de adelanto sí porque el fin de semana no publiqué para que os hagáis una idea hoy han ido las niñas al colegio estábamos a menos dos grados pero la sensación térmica era de menos siete decidme gente madre hermosa a menos siete grados ¿dónde te vas? ¿dónde vas? ¿o te vas a un centro comercial que no hay? hay el Carrefour grande y nos vamos al Lunes Garden que es el parque de bolas o nos vamos al Tovers Leis que está en Holanda y es la zona esa donde también hay zona de saltar y de jugar donde hay la piscina esa bajita en verano o simplemente te quedas en casa y claro la gente de aquí pues ya ya están habituadas ¿no? pero nosotros seguimos teniendo la sangre la sangre latina ¿no? y mirad que a mí me gusta mucho 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 estar en casa gente más hermosa prefiero estar en casa que estar en la calle y si estoy en la calle tengo que estar en algún restaurante o algún mercadillo o ir a sitios que ya sabéis lo que me gusta a mí de tiendas y es que simplemente eso es lo que hay gente más hermosa en estos países mucha casa mucha casa muchos días muy repetitivo muy cansino y a mí la verdad que me da bastante igual pero por las niñas me dan me dan pena todo el día me tiras en casa así que por eso veis muchas veces que me decís hay otra vez al parque de bolas pues que es que no hay más opciones es que no hay más opciones esto es lo que hay así que nada gente gente más hermosa os enseño por aquí la comida que pensaba que no lo había grabado y me he dado cuenta que sí que lo he grabado que ha salido buenísimo delicioso nos hemos chupado los dedos ahí con la salsa bien reducida para untarle bien el pan así que nada gente más hermosa hasta aquí el vlog de hoy muchísimas gracias por pasar un día más de nuestra vida con nuestra familia ya sabéis que formáis parte de nuestro día a día y que sin vosotros esto no sería ni de broma igual así que os voy a dejar a todos y a todas como siempre bajo la protección de Allah As-salamu alaykum wa rahmatullahi cha'ala wa barakachu desde una super hay que deciros gente más hermosa fría lluviosa nublada bajo cero estamos helados de frío con la manta hasta el cuello cuando vas a salir a la calle pues tienes que abrigarte mil porque si no ya sabéis te pones malísimo así que desde una super fría congelada lluviosa y helada bélgica Salamu alaykum kan bagekum kan mochalikum kan hemakalikum u kima di mal frayag tala alaykum Salamu alaykum Salamu alaykum Salamu alaykum Salamu alaykum Salamu alaykum Gracias por ver el video